Y en el Sevilla anoche presentaron la nueva equipación. El acto se celebró en el Estadio Sánchez Pizjuán ante cientos de aficionados. Los modelos fueron los nuevos fichajes del conjunto hispalense y el presidente aprovechó para mandarles un mensaje. Triunfa el que lucha. Tanto si gana como si sucumbe, pero siempre si combate. Por eso nuestra exigencia será que nuestros jugadores se dejen la piel en el terreno de juego sudando la camiseta del Sevilla Fútbol Club.